Aquí no podemos hablar, aquí no Con tu amor yo solo soy feliz, quiero tenerte siempre al lado mío Te daré todo lo que me pidas y amarte será mi destino Cuando me beses que te desespera, contrólate amor yo solo te pido No me llames al celular porque nos pueden rastrear Será mejor para los dos no hablar en la calle de amor Hablamos en la cama, hablamos en la cama Y después haremos lo que te digas, yo te haré lo que me pidas Una y otra vez, el amor te repetiré Una y otra vez, lo que me pidas y haré Hablamos en la cama, hablamos en la cama Amor Cuando hablamos en la cama, nos ponemos de acuerdo ¡Suscríbete al canal! Como tú a mí, yo también quiero amarte Quiero tenerte siempre al lado mío Te daré todo lo que me pidas, contrólate amor yo solo te pido No me llame al celular, no me llame al celular Porque nos pueden rastrear Será mejor para los dos no hablar en la calle de amor Hablamos en la cama, hablamos en la cama Hablamos en la cama, hablamos en la cama Y después haremos lo que tú digas, yo te haré lo que me pidas Una y otra vez, una y otra vez El amor te repetiré, una y otra vez Hablamos en la cama, hablamos en la cama Hablamos en la cama, en la cama Ya basta de hacer conmigo todo lo que quieras Y que me manipule tus caderas Como un simple juguete cuando juegas Ya basta, entrar y salir cuando te plazca De mi cuerpo como si fuera tu casa Arrasándomelo todo cuando pasa Por eso tomaré, medidas con cuidado Lo siento pero aunque esté enamorado A partir de hoy para que no me puedas dejar lastimado Voy a cerrar mi corazón y te juro que la combinación se me olvida Siempre olvidado Voy a cerrar mi corazón con candado Y la llave no sé ni dónde le sirá Mi corazón con candado Mi corazón con candado Mi corazón con candado Ya basta, que me utilices siempre a tu manera Que me subas y me bajes como si fuera Un misterio muy viejo cuando quiera Ya basta, que me uses, que me uses a tu anto Y no te aproveches más de saber que yo miro por tus ojos Ya basta, por eso tomaré medidas con cuidado Lo siento pero aunque esté enamorado A partir de hoy para que no me puedas dejar lastimado Voy a cerrar mi corazón con candado Te juro que la combinación se me olvida Voy a cerrar mi corazón con candado Y la llave no sé ni dónde le tirá Mi corazón con candado Mi corazón con candado Mi corazón con candado Voy a cerrar mi corazón con candado Y te juro que la combinación se me olvida Se me olvida Voy a cerrar mi corazón con candado Y la llave no sé ni dónde le tirá Mi corazón con candado Mi corazón con candado Y la llave no sé ni dónde le tirá Y la llave no sé ni dónde le tirá De mi alma y de mi piel Solamente tú Te has dado vida a mi vida Entregándome tu cuerpo Con amor y sin medida Estoy viviendo los momentos más felices Después de tantos desamores Después de tantos desamores que viví Has revivido lo que un día había muerto Solamente tú Me haces volar más allá del universo Solamente tú Me has conquistado y tuyos son mis besos Solamente tú Solamente tú Te has dado vida a mi vida Entregándome tu vida Entregándome tu cuerpo Con amor y sin medida Estoy viviendo los momentos más felices Después de tantos desamores que viví Quiero tenerte para siempre vida mía Dentro de mi corazón Dentro de mi corazón Para brindarte lo más bello de mi amor Solamente tú Has despertado todo esto que hoy siento Solamente tú Has revivido lo que un día había muerto Solamente tú Me haces volar más allá del universo Solamente tú Me has conquistado y tuyos son mis besos Solamente tú Solamente tú Solamente tú Solamente tú Solamente tú Solamente tú Como niego que te amo demasiado Que de mi mente no te puedo sacar Como niego que me viven los recuerdos De aquella forma que tú tienes de amar Como creen que yo te saque de mi mente Si en mi alma existe algo que más suerte Aún llevo el perfume de tu cuerpo Yo te amo Díganme Como lo niego Como lo niego Que yo la amo a ella Que sin su amor Todos mis días son días de tristezas Como lo niego Que en mi poro hay sudor de su recuerdo Como lo niego Que con otra no es igual Yo a ti te quiero Como lo niego Que con otra no es igual Que con otra no es igual Que con otra no es igual En mi hay amor desde que sale de mi alma Por más que intento no te puedo sacar Es que el amor es el más bello sentimiento Que al ser humano Dios ha podido dar ¿Cómo creen que yo te saque de mi mente? Si en mi alma existe algo que más fuerte Aún llevo el perfume de tu cuerpo Yo te amo, díganme, ¿cómo lo niego? ¿Cómo lo niego? Que yo la amo a ella Que sin su amor todos mis días son días de tristeza ¿Cómo lo niego? Que en mi poro hay sudor de su recuerdo ¿Cómo lo niego? Que con otra no es igual yo a ti te quiero Y en cada paso que camino estás tú Eres mi alma, eres mi sombra, eres mi luz ¿Cómo lo niego? ¿Cómo lo niego? Que en mi poro hay sudor de su recuerdo ¿Cómo lo niego? Que con otra no es igual yo a ti te quiero En cada paso en mi camino estás tú Eres mi alma, eres mi sombra, eres mi luz ¿Cómo lo niego? ¿Cómo lo niego? Mirarte todos podrán Pero tocarte solo yo Estoy más que seguro que te han propuesto que me dejes Sé que hay muchos que te desean Sé que hay muchos que te desean Pero tu amor es solo para mí Orgulloso, vivo de ti Eres mi encanto, mi dulzura más bella que una flor Nuestro amor se engrandece más y más Somos inseparables Y yo soy tuyo Y tú eres mía Para mí, para mí, para mí solito seré Y tú eres mía Y yo soy tuyo Para mí, para mí, para mí solito seré Mirarte todos podrán Pero tocarte solo yo Sé que hay muchos que te desean Pero tu amor es solo para mí Orgulloso, vivo de ti Eres mi encanto, mi dulzura más bella que una flor Nuestro amor se engrandece más y más Somos inseparables No, 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 no no, 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 Y yo soy tuyo, y tú eres mía Para mí, para mí, para mí solita serás Y tú eres mía, y yo soy tuyo Para ti, para ti, para ti solito seré Mirarte, todos podrán, pero tocarte solo yo Y yo soy tuyo, y tú eres mía Para mí, para mí, para mí solita serás Y tú eres mía, y yo soy tuyo Para mí, para ti, para ti solito seré Y yo soy tuyo, y tú eres mía Para mí, para mí, para mí solita serás Raulín Rodríguez Música Por tu amor, soy capaz de tantas cosas No le temo a terremoto, ni a rayo, ni tormenta Hasta no lograr tu amor, no hay nada que me detenga Por tu amor, resistiré Por tu amor, yo venceré Por tus besos y tus caricias Y aquella noche de amor Fuiste, fuiste construyendo De piedra mi corazón, de piedra mi corazón Y por tu amor, que yo no hago Me disparan balas, y sigo parado Y por tu amor, a que no me enfrento Yo me enfrento al mundo, y salgo venciendo Y algo más Por tu amor, resisto balas, y que me pisen como piedra Que mi cuerpo sea el polvo, que quede en la carretera Siempre que sea por tu amor Siempre que sea por tus besos Siempre que sea por tus caricias De ti es lo que más deseo Música Siempre que sea por tus caricias De ti es lo que más deseo Música Amable ten Tú que sigues Reunir Mi mente, cuerpo y mi alma Se alimentan de tu amor Y ahora tengo la fuerza Para luchar por tu amor Y por tu amor Que yo no hago Me disparan balas Y sigo parado Y por tu amor Y por tu amor, a que no me enfrento Yo me enfrento al mundo Y salgo venciendo Y algo más Por tu amor Por tu amor, resisto balas, y que me pisen como piedra Que mi cuerpo sea el polvo, que quede en la carretera Siempre que sea por tu amor Siempre que sea por tu amor Siempre que sea por tus besos Siempre que sea por tus caricias De ti es lo que más deseo Música Siempre que sea por tu amor Siempre que sea por tus besos Música Música ¿Tú me amas? Sí, yo también te amo Dime, ¿cuándo haremos el amor? Dime, si algún día veré tu cuerpo Yo quiero saber, si tienes mancha o lunas Yo quiero saber, si algo más tiene tu cuerpo Dime, si algún día veré tus ojos Palpadear, cuando haces el amor Dime, dime, me mata la desesperación Quiero saber de ti todo ¿Cuántos látidos da en el día tu corazón? Dime, dime, me mata la desesperación Quiero saber de ti todo ¿Cuántos látidos da en el día tu corazón? Raulín Rodríguez Me enamoré de nuevo Pero dime, ¿cuándo? Dime, dime, si me das la oportunidad Yo te amo, y como Dios no trajo al mundo Dormir los dos abrazados Yo quiero saber, si tienes mancha o lunas Yo quiero saber, si algo más tiene tu cuerpo Dime, 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 me mata la desesperación Quiero saber de ti todo ¿Cuántos látidos da en el día tu corazón? Dime, dime, me mata la desesperación Quiero saber de ti todo ¿Cuántos látidos da en el día tu corazón? Dime, dime, me mata la desesperación Quiero saber de ti todo ¿Cuántos látidos da en el día tu corazón? Dime, dime, me mata la desesperación Señorita, escúseme Si cree que le falto a respeto Decirle que me tiene inquieto Me muero por besar su boca Solo soy un hombre enamorado Que muero por estar a su lado Su admirador, un fanático frustrado Y escúseme Y escúseme Si la desnudo con la mirada Si sueño tenerla en mi cama Haciéndole el amor Hasta que caiga la mañana Y escúseme Si adoro el color de su boca Si con los ojos me quito la ropa En mi mente Yo la he visto desnuda Más de un millón de veces Música A tu rúgame, mami Tu cacique Señorita, entienda que Su sonrisa le da vida A mi mundo Con mis labios Yo estando a tu lado Haciéndote mía Pero despierto Y mi cama está vacía Y escúseme Si la desnudo con la mirada Si sueño tenerla en mi cama Haciéndole el amor Hasta que caiga la mañana Y escúseme Si adoro el color de su boca Si con los ojos le quito la ropa En mi mente Yo la he visto desnuda Más de un millón de veces El amor que yo te doy Nunca nadie podrá darte Porque solo yo aquí He sabido valorarte Este amor que yo te doy Es tan grande y tan inmenso Que solo con yo besarte Tú te elevas al firmamento Este amor que yo te doy No es tierra ni se parte Y si lo somete al fuego No se quema No se expande Este amor es infinito Como el cielo y como el mar Si lo busca en otra parte Tú no lo vas a encontrar Este amor es como el agua Con pureza y claridad Es un amor verdadero Que no tienes falsedad Valora mi amor 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 Resolvera mi amor Mi amor Valora mi amor Música El amor que yo te doy No entienda ni se parte Y si lo somete al fuego No se quema, no se expande Este amor solo se encuentra Dentro de mi corazón Y lo tengo aquí guardado Para ti solo mi amor Este amor es infinito Como el cielo y como el mar Si lo busco en otra parte Tú no lo vas a encontrar Valora mi amor Valora mi amor Valora mi amor Valora mi amor Música 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 Amigo si usted la ve Dígale que tiene un hombre a sus pies Dile Que no maltrate mi interior Que no maltrate mi corazón Dile Dile Que para mi es una reina Que para mi es una doncella La cuidare con todo el corazón Dile Que para mi es una reina Que para mi es una doncella La cuidare con todo el corazón Dile 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 Que si hay un hombre que la ama Soy yo Dile Que aquí estoy sufriendo por su amor Dile Que si hay un hombre que la ama Soy yo Dile Que aquí estoy sufriendo por su amor Oh Dios Oh Dios Que pena Música 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 Dile Que si no viene me mata el dolor Si no regresa me matará la pena En una foto En una foto se acordará de mí Dile Que si no viene me mata el dolor Si no regresa me matará la pena En una foto se acordará de mí Dile Que si hay un hombre que la ama Soy yo Música Música Dile Que aquí estoy sufriendo por su amor Música Dile Que si hay un hombre que la ama Soy yo Música Dile Que aquí estoy sufriendo por su amor Oh Dios Oh Dios Que pena Música 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 No se apaga en mí Este fuego de amarte Es como un volcán De tus abrazos Yo quiero más De tus caricias Yo quiero más Hacerte el amor Yo quiero más De tus besos Yo quiero Yo quiero Ay amor Música Tengo sed de tu amor Siento un deseo que yo No puedo controlar Cuando estoy a tu lado Cuando estoy a tu lado No se apaga en mí Este fuego de amarte Es como un volcán Que no apaga sus llamas Me gusta escuchar Tus gemidos de amor Cuando me dice al oído Yo quiero más De tus besos Yo quiero más De tus caricias Yo quiero más De tus abrazos Yo quiero más Hacerte el amor Yo quiero más Yo quiero más De tus caricias Yo quiero más Yo quiero más De tus abrazos Yo quiero más Yo quiero más Hacerte el amor Ay Mami Tú que sigues Raúl 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 De tus abrazos, yo quiero amar, hacerte el amor Ay, yo quiero amar, de tus besos, yo quiero amar, de tus caricias, yo quiero amar De tus abrazos, yo quiero amar, hacerte el amor, yo quiero amar, no me canso de ti Yo quiero amar